Mateo 16, 18 Para abrir o cerrar una puerta Por tono o algo, pero algo que se abre Una puerta, ¿sí o no? ¿Me dicen amén? Nos dio las llaves A la iglesia ¿Las llaves de qué? Dice de las puertas del Hades ¿Qué es el Hades? Es el infierno En otra traducción dice Les di las llaves De las puertas del infierno Y la pregunta es ¿Qué son las puertas del infierno? Y habla en plural ¿Qué son las puertas del infierno? El Señor nos dio llaves Dice para atar Y para desatar Para abrir o para cerrar Las puertas del infierno ¿Qué son las puertas del infierno? Les leo Para el que está anotando Representa el dominio que ejerce Satanás Por medio de poderes demoníacos Que imponen el control Sobre áreas específicas de la sociedad A través de gobierno Cultura, educación Artes, entretenimientos Comercio, salud Etcétera ¿Qué podemos decir entonces En nuestro lenguaje de hoy? ¿Qué es una puerta del infierno? Son lugares Sectores específicos Que el diablo tiene el control Tiene el dominio A través de poderes A través de sus demonios Principados Gobernadores Potestades Tiene el control En esas áreas Y maneja Influye en la sociedad A través de esas secciones Que él tiene el control Las áreas que él trabaja Para tomar el control Pueden ser el arte El entretenimiento Si lo ponemos adentro del entretenimiento O no Toda la parte de redes sociales Comunicaciones Artes Salud Educación Política Gobierno Economía Comercios Secciones Que él va tomando Y por medio De sus poderes diabólicos Los toma Y está ejerciendo El control En esa área específica Esas son las Diferentes puertas De comercio De economía De la salud Del entretenimiento De las comunicaciones De la educación De la salud Con el tema del aborto Está tratando De tomar Ese control A través de sus Poderes diabólicos Pero el Señor Nos dio a nosotros La autoridad Él nos dio Las llaves Para que podamos Abrir o cerrar Todas las puertas Del infierno Que pueda haber En nuestras ciudades Provincias Y países No le dio Al diablo Esos poderes Escuchenme bien El diablo No tiene Esos poderes El poder Para eso Lo tenemos La iglesia Dicen amén o no Creen en la sangre De Cristo Creen en el sacrificio De la cruz Del calvario Entonces tienen que Creer esta palabra Y él dijo Yo les doy Las llaves Yo les doy Las llaves De las puertas Del infierno Yo les doy Las llaves De esas Secciones De esas áreas De esos lugares Para que ustedes Jesús no dijo Que él las iba A desatar O que él Las iba a cerrar Para que ustedes Las aten O las desaten Y ese es nuestro trabajo Y empezamos Haciéndolo En el mundo espiritual Por eso La cartografía Por eso Los mapas Por eso Los planos De la ciudad Marca sectores De brujería Donde hay brujos Marca donde están Los hospitales A ver las brechas Donde están Los abortos Fijate a ver Los ministerios De educación Las listas De los colegios De las escuelas Puertas Que el diablo Está queriendo usar Y que algunas Las tiene Bajo el control Lugares de entretenimientos Casinos Etcétera Que se usan Lugares de pornografías Etcétera Que se usan Que son lugares diabólicos Tomados Puertas del diablo Puertas Donde la gente Puede entrar Al infierno Por esos lugares Las puertas Son lugares Donde se entra O se sale Si son puertas Del infierno Donde la sociedad Puede entrar Y se va directamente Al infierno Pero nosotros Podemos ir cerrándolas Empecemos En el mundo espiritual Empecemos Y creamos Que orando Ungiendo Con actos proféticos Bendiciendo Tomando decretos Tomando autoridad Vamos a ir cerrando Esas puertas Del infierno Y con la intervención La proclamación La sociabilización El involucrarte Después Después Te va a ir dando Las victorias En esos lugares ¿Me dicen amén? Amén Ahora Esto de las puertas Del infierno No se los dio A llaneros solitarios Sino que se los dio A la iglesia Ojo con esto Dice el libro De Efesios Capítulo 3 Versículo 10 Para que la multiforme Gracia de Dios La cual nos dio A la iglesia Para que por medio De la iglesia Se dé a conocer A los principados Y potestades En los lugares celestiales Está hablando De guerra espiritual La iglesia Vos tenés que ser Del cuerpo De Cristo Me dicen amén Entonces Esta autoridad Estas llaves El Señor Nos ha entregado A la iglesia Y con esa autoridad Vamos a hacer La toma De la ciudad Y vamos a tomar Esos lugares Porque el Señor Nos dio las llaves Me dicen amén Por eso Este año La propuesta Es hacerlo Cuatro días El primer día Se hace la toma Territorial La cartografía Los planos Y trabajar En esa dirección Con un previo Tabernáculo De dos horas O de las que quieras Y ayunos Lo que Dios Te indique Donde pedimos Perdón a Dios Como hicimos Hace un ratito Acá Pedimos perdón Inclusive Como hizo Nehemias Que tomó El pecado Del pueblo Y pidió perdón Adelante de Dios Para anular Los decretos De maldiciones Las legalidades Que Satanás Tiene sobre la tierra Y después De esto Salimos a un giri A tomar la ciudad Primer día Segundo día Trabajamos Estamos en el área Alrededor de las células Alrededor de la iglesia Alrededor de las casas Oramos y bendecimos Todas las familias Todas las casas De la iglesia Cada uno en su casa Unge su casa No sé Lo puedes hacer Por una transmisión Radial Por Facebook Por donde vos quieras Y se toma Territorialmente Tercer día La propuesta Es día domingo Todo cerrado Vamos a un giri A clavar estacas Y a declarar Y tomar De tomar Territorialmente Todos los lugares Lo que la Biblia llama Los cuernos Los lugares de autoridad De eminencia Y de influencia Llámense hospitales Juzgados Casas de gobierno Intendencias Diputados Poder legislativo Ejecutivo Lo que sea Todo lo que se te ocurra Me dicen amén Cuarto día Es el día Donde tomamos Unción Y control En el mundo espiritual De todos los lugares De trabajo Escuelas Universidades Donde estudias Oficinas Negocios Comercios Donde vos trabajes Donde vos te muevas Donde el cuerpo De Cristo esté Ese va a ser el día Donde tomamos Los lugares De trabajo Y de influencia Que tenemos Y de esa manera Hacemos actos proféticos Pedimos perdón Y hacemos decretos Y declaraciones Y empezamos a agarrar Las llaves de la ciudad Empezamos a agarrar Las llaves Que el Señor Nos entregó Y empezamos a decirles Adán yo tengo la llave Y yo voy a ir Cerrando las puertas Yo voy a ir Cerrando las puertas Con la unción Con la oración Con el ayuno Con los actos proféticos Pero vamos a empezar En el mundo espiritual Y el Señor Después nos va a ir Dando esa gente Y la ciudad Va a ser para Cristo Dicen amén Lo creen Con la autoridad Que el Señor Nos ha dado En la autoridad Y en la unción Que el Señor Nos ha entregado Amén Pónganse de pie Por favor Y vamos a orar Y después de todo eso Estamos listos Estamos verdaderamente Listos Para ir a ganar La ciudad para Cristo Dicen amén Señor Señor oramos En esta mañana Oramos Dios mío Oramos Rey Para que tú Nos dejes el corazón Marcha Para que tú Nos dejes el corazón Correcto Rey En el nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo Queremos ir a ganar La ciudad Señor Queremos hacer La gran comisión Como tú has enviado La gran comisión En el área personal La gran comisión En el área Dios mío En el área Personal En el área De las personas Y hacer la gran comisión En el área De los territorios De las ciudades De las naciones De las provincias En el nombre Y decirle Señor En tu nombre Me levanto En tu nombre Me levanto Puedo ser pequeño Puedo ser chiquito No sé Pero vos sos el grandote Y yo voy en tu nombre Señor Yo no No mires tu tamaño Mira el tamaño Del Dios que tenés No mires el tamaño De lo que tenés En la tierra O de lo que sos En la tierra Mira el tamaño Del Dios Que tenés con vos Señor Nunca pienses Que van a ser Unas gotitas De aceite Que van a ser Unas estaquitas Puestas en la tierra Vos no sabés Lo que Dios Puede hacer Con esos decretos Vos no sabés Lo que Dios Puede transformar Con esos actos Proféticos Vos no sabés Lo que Dios Puede hacer Con esas oraciones Con esas intercesiones Que vos hagas Le estás poniendo Al Señor Los argumentos Para que tu ciudad Sea salva Estás poniéndole A Dios Todos los elementos Para que Dios Venga con un avivamiento Oh Ramán Toraba Zaya Estás poniéndole A Dios Todos los elementos Para que Dios Derrame Esa bendición Y ese avivamiento En el nombre de Jesús Señor En tu amor Dios mío En el nombre de Jesús Caminamos En tu amor Rey de gloria En el nombre de Jesús Ahora Padre Ahora Rey de gloria Ahora Señor de señores Dios mío Desatamos esta autoridad Sobre todo Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Empodéralos Empodéralos Empodéranos a todos Empoder a cada pastor Que está en este lugar Empoder a cada pastora Que está en este lugar Empoder a cada obrero Que ha venido A buscar a este lugar El empoderamiento La revelación En el nombre poderoso De Jesucristo Señor en el nombre de Jesús De Nazaret Ponernos la revelación Ponernos Dios mío La unción Las fuerzas En el nombre de Jesús De Nazaret Pedirle al Señor Las fuerzas Para entrar en guerra Pedirle al Señor Las fuerzas Para tener esa guerra Espiritual En victoria En el nombre de Jesús Pedirle al Señor Ahora Que te llene De fuerzas nuevas En el nombre de Jesús Señor Ganaré mi ciudad Decirlo en el nombre de Jesús Voy a ganar mi ciudad Voy a ganar mi ciudad Voy a ganar mi ciudad En el nombre de Jesús De Nazaret Y si no empezaste todavía Decirle Este año empiezo Y en esta década Yo la voy a ver A los pies de Cristo En esta década Yo la voy a ver Postrarse a los pies de Cristo Oh Shanda Ramasaya En el nombre de Jesús De Nazaret Viene el poder de Dios 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 Ahora Viene una unción Señor Viene una unción ahora Viene una unción ahora En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Para tomar las ciudades Para la gran comisión En el nombre de Jesús De Nazaret Oh Shanda Ramasaya Y Toro Ramasaya En el nombre de Jesús Ahora 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 Dios mío Ahora Dios mío Ahora Dios mío Ahora Rey de la Gloria Ahora atamos todo poder del diablo Atamos en el nombre Que es sobre todo nombre Atamos por la sangre de Jesús Atamos por la sangre Del pacto de Eterno Señor En el nombre de Jesús De Nazaret El Señor envía ángeles de guerra 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 Que te rodean Que rodean tu iglesia Que rodean tu familia En el nombre de Jesús De Nazaret Conquistamos en el nombre de Jesús 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 El que nunca lo hizo Diga Comienzo esta década En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A tomar A tomar Comienzo esta década De una manera nueva Con la gran comisión Decilo En el nombre de Jesús Con la gran comisión Con la gran comisión Con la gran comisión En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Vamos Dios mío Con la autoridad de Cristo Con las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves De las puertas Del infierno Con las llaves De las puertas Del infierno Levante las llaves Levante las llaves En sus manos Las llaves Están en su boca Están en tu corazón Están ahora En tu mano Están ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Las llaves De las puertas Del infierno Atá Cerrá esas puertas Una vez Dos veces Tres veces Hacelo En el nombre de Jesús De Nazaret Cerrá esas puertas Del infierno A lo mejor están Sobre el gobierno A lo mejor están En la educación Están a lo mejor En la sociedad En los entretenimientos Ahora En las perversiones De entretenimientos En el nombre de Jesús En artes No sé Fíjate Y entra con las puertas Entra con las llaves Y cerrá esas puertas Y abrí las puertas Del reino de los cielos Abrí las puertas Del reino de los cielos Abrí las puertas De los corazones En el nombre de Jesús De Nazaret El Señor Nos dio esa autoridad El Señor Nos dio esa autoridad Y hoy te trajo Una revelación Y esa revelación Te da la autoridad Esa revelación Te empodera Esa revelación Te empodera En el nombre poderoso De Jesús Ahora Dios mío Ahora Dios mío Cada pastor Cada pastora Cada obrero De la iglesia Recibe ahora Recibe el empoderamiento Recibe el empoderamiento Recibe la unción Ahora Recibe la unción De la conquista Recibe la unción De la autoridad Recibe ahora Recibe la unción De la autoridad Señor En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Dios mío Ahora Padre En el nombre De Jesús 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 Amén Amén Y amén Aleluya Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!